¡Suscríbete! ¡Ahí está amigo! ¡Ahí está el carrellazo aquí! ¡Muestro chile de lugar! Una belleza de mis amigos, el amigo Pedro y el amigo Tabo ¡Ahí está las filafias! Aquí en este chile de lugar, miren ¡Qué preciosos! Caída de agua ¡Muy chile de lugar! ¡Mucho pescado! ¡Muy bonitos lugares! Tengo por ahí una dedicación de tarrellazo para Ricardo Vargas desde Colombia ¡Ahí te va este tarrellazo con el amigo Tabo! ¡Muy bien! ¡V Temple De que lado mire! A ver tiró la re ¡Ahí va! ¡Y ahí está! ¡Triendo! ¡Si ha quedado un aumento! ¡E mentiras fibro de aire arroba! ¡Te Friends! ¡ bunu las dos grandes filas están! ¡Entonces las dos, como son! por allá ya se metió ya no se ve ya anda, ya anda ahí está, míralo ahí está ahí está el carrillazo miren nomás saco unas perrononas el amigo Tavo no es que tan complicado aquí para pasar para allá muy complicado a ver mi Tavo ¿qué traes? mira nomás pilapiononas mi Tavo miren la atarraya llena ahora sí mira nomás puras perronas ya tenemos para el filete mira aguas que se va, aguas que se escapa, aguas que se escapa, aguas que se escapa, ahí está, su lado de pilapiotas ya, ves que si están golpeaditas, de donde tallan, que vienen para abajo, están golpeadas porque la corriente las avienta, al lado de allá está otro tal vez supuestamente, ahí está, ahí está, este lugarcito miren, donde las avienta la corriente se golpean pero está su lado aquí, de aquel lado por allá, el amigo Isaias está aquí, echándole también por allá, otros amigos pescadores, ahí está, échale Isaias, échale Isaias, échale Isaias, échale Isaias, échale Isaias, échale Isaias, ahí está, ahí está, ahí está, miren, la puera orillita, aquí los tarrellas son en la orilla del río, porque la pilapia se esconde, se orilla, a la orilla de donde está el, donde está la corriente, se sale de la corriente y se pone en la orilla para aguantar este, descansar, porque se cansa con la corriente, porque se le atoró, ahí viene, ahí viene, ahí viene, oh, sí, 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 mírenlo, chulada, ahí está, tremendos, torrellazos llenos, aquí en la, en la, en la caída de, la caída del agua, unos torrellazos llenos aquí por todos lados, aquí en la caída del agua, unos torrellazos llenos, ahí está, miren, chulada, ahí está, amigazo, puras buenas, puras buenas, ahí está, al costal, señor, miren, vas a andar muy lejos, del otro lado, del otro lado del río, es lo más, está muy difícil aquí, la, le digo, se ocupa la carrera chiquita, yo traigo pura carrera grande, entonces, se atora mucho, no caben los rinconcitos, chulada grande, a ver, mi tabo, pura carrera chica, ¿verdad? ¿por qué? ¿sí? Sí, porque no caben los, en los, en los rinconcitos, no, no, tiene que ser atorrea chica aquí, para tenerla, y con esas, se jalan, re bien, con estas, sí, estamos jalando, ahí está, perronón, échale mi tabo, tráigasela, por allá el amigo Isaias, también, hírelón, vámonos, ahí está, pura carrera chica aquí, en la corriente del río, no podemos usar atorrea grande, porque hay mucha piedra, mucho toron, y yo ahorita, por eso no estoy atorreando, señores, porque traigo atorrea grande, y no, mucha piedra, tiene que ser en los rinconcitos, muy pequeños, muy especial el lugar, allá el amigo Tavo, también va a tirar otro tiro, ese es la coroa de este hombre, el amigo Tavo, va a tirar por acá, por este otro lado, vamos a ver, a ver si logro, a ver si saca él, está tirando ahí, por allá Isaias, de aquí al otro lado, vamos a ver, saca algo Isaias, aquí tiró el amigo Tavo, también, también, ahí viene el amigo Tavo, si sacó, mirenla, salieron Tavo, salieron, oh si, ahí viene la, y la pionona, mirenla, si, 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 ahí está, perronona, pero más, qué chula, tila pionas, especiales, y el lugarcito, miren, escuche usted, ahí viene mi Tavo, perrona, ahí está, mirenla, ahí está, miren, ya cayó, ahí está, perrona, así le das, especiales, ahí está, aquí, muy chulo lugarcito, difícil el lugar, difícil la pesca, escuche usted, el lugarcito, anda por allá el amigo, y salía, también en la corriente, es una chulada, de lugarcitos aquí señores, preciosos, una pesca, nada más por temporada, cuando se viene la temporada de la lluvia, y las primeras, corrientes que aviente el lago, y se viene la pesca señores, esto es por temporada, no es todo el año, nada más cuando se viene la tremenda corriente, esta, estas tremendas caídas de agua, mirenla, 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 que belleza, una chulada, de lugarcito, ahí viene la otra, ahí viene la otra, perronona, miren, es que está difícil, para cruzar aquí, por todos lados, miren, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen jalando, ahí está la otra, en una vamos ajustando, no, si, ya se hizo, ahí está, ¿cómo andas mi Pedro? ¿Dónde anda? Otro buen terrayero, el amigo Pedro, mírenlo, bueno, también para la pesca, nomás, ¿qué hora? Anda, anda este, ahora soy ambicionado, ahora yo nada más vengo a ver, ahora el lugar, nomás vienes a ver Pedro, ahora el que está pescando, está a boda, sí, ahora el amigo Tavo, le tocó a la llave, eso es todo, échale gana, mi Tavo, échale, 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 aquí no está chulada de lugar, una belleza, ahí está otra, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, hay muchas rocas debajo del agua, mucha piedra, mucho atorón, está muy difícil la pesca, por eso precisamente se ocupa, este, atarrayas muy pequeñas, para no batallar, para desatorarlas, porque una atarraya grande no, la pisa uno, y no la pueden desatorar, y esta, se atoran, está bien, está hondo ahí, está hondo, se atoró, se atoró, pero hoy está bien hondo, no está fácil, está difícil, pero estos hombres son, muy buenos para nadar, y se atoró la tarde también, fíjelo, ahí está, de volada, y amigues, hayas, Differentary, un chulado, aquí la pesca, un chuladito, una pesca, perronola, difícil, junto, ustedes miren, por donde estén caminando, la pesca, una pesca difícil, y no es fácil pero vale la pena vean de los amigos ahí aquí nomás son pescadores extremos y eres a mí también gusta pescar en estos lugares pero igual como les digo no traigo la atarraya adecuada se ocupa una pequeña para correr aquí muy difícil para allá en estos lugares así de la corriente tan fuerte y es de los los de las piedras debajo que no se puede no traía muy grande se la lleva muy rápido como hasta la enreda y para zatorrala igual es la primera corriente que avienta este río este año ahí está qué chulada ahí va el amigo está aguantar tu atarrayazo sobre las piedras está un poco peligroso aquí porque hay muchas piedras está muy profundo mucho el tron pero miren en el suelo de lugares ahí está lugares muy bonitos preciosos ahora con la corriente del río se viene la gente a pescar entre la corriente miren andan para ahí sacando los pescados por acá andan otros en la corriente del río miren los pescadores van tirando en los arroyitos chiquitos y ya van saliendo donde hace descansitos el río ahí van saliendo las tilapias miren ahí van ahí están y aquí utilizan redes chiquitas para corriente del río para que no se las lleve una chulada una chulada aquí en la tremenda corriente mirenlos ahí están las tilapias mirenlos ahí están tilapiononas unas tilapionas bien buenas en el río en la corriente ahí están chulada ya andan del otro lado del río miren difícil de cruzar no se puede cruzar pero ahí andan de aquel lado y están saliendo las tilapias muy buenas tilapias anda para allá el amigo Tavo mirenlo donde anda mi Tavo ahí está andan pescando en la corriente y están entre las piedras miren si salen Tavo ahí van al pasito ahí van van mi Tavo ahí va saliendo si está tremenda la corriente tírala oh si 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 mirenlo más jajaja tilapiononas No, hacienda adentro Una piedra y una tilapia Ahí está, mirenla, tilapionona Oh, sí, sí, sí Chulas, miren Ya hacienda saliendo, mi Tavo Tiene una bolsa muy chiquita hasta redes No, ahí está, ahí está Ahí va jalando, miren Chula pesa, aquí en el río Aguas que se escapa, aguas que se escapa Ah, miren nomás, tilapiononas Chuladas Ahí está el amigo Tavo Y el amigo Pedro Ahí está, echándole los kilos A la ensata, mi Pedro A ver, a ver A ver, a ver Miren nomás Oh, señor, miren Aquí en el río Chulada En la tremenda corriente del río, miren Esta belleza Una chulada de río Una chulada de pesca Siempre que sale la corriente, salen los peces Aquí Muy bonitos lugares Únicos Nada más en temporadas de lluvias Cuando los lagos se avientan agua Es esta belleza Esta chulada Miren nomás Qué bonitos lugares Ahí va el amigo Tavo Echándole la corriente Para esto se ocupan redes chiquitas Yo traigo una aterralla muy grande Y aquí en estos lugares, en estos charquitos No la puedo aventar Así es de que El amigo Tavo trae una aterralla especial Porque hay mucha piedra Mucha piedra Hay mucha piedra, ¿verdad? Está feo aquí Sí, pero ahí están las tilapias, ¿verdad? Ahora no hubo Ahí están Redes 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 atuadas en el río Ahí está Basura para afuera Especial Y gana ya la tremenda caída Miren Qué chulada Ahí está cayendo el agua Mucho de ustedes También hay Muchas tilapias Que golpea la corriente Y se mueren, miren Ahí está muerta Ahí está De aquel lado hay otros pescadores, miren 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 allá También en la corriente del río Una chulada Miren más La caída Del agua Cómo está Qué chulada Qué chulada Acaba el amigo Estamos Tirando otro carregazo, mirenlo Vamos a ver aquí entre las piedras Miren cómo está de piedras Así como está de piedras El lugarcito Así está dentro del agua No más que chulo lugares La pesca Retransmitado Agua Está hondo Está bastante hondo Aquí el lugarcito Miren Muchos atorones Nada Pepe Nada Ahorita salen Ahorita salen Además Qué lugares tan bonitos Chulada Las que salieron por aquí En el río ¿Media hora? ¿En cuánto te las aventaste a mi tabo? ¿En una media hora? ¿Media hora más o menos? Sí, de volada No, no, rapidísimo ¿Ya se hizo el dore? Ya se hizo para la fritanga Ahora hay que pelarlas Y limpiarlas Para hacer la fritangona Señores Ahí está Perronón ¿No mi Pedro? Mire, chulada ¿Qué tal están? Ah, no Chulas tirapianas aquí del río Bien, vamos para pelarlas Y a la cazuela Ahí está Chulada El lugarcito viene nomás No, señor Y ahí viene la tormenta de nuevo Así es de que Que aviente más Que aviente más Va a correr más agua por aquí Por el río, ¿verdad? Que aviente más pescado Va a subir más Va a subir más el nivel Y van a salir más peces Y ahí viene la tormenta, miren Se ve allá arriba Y si así ya lleva muchísima agua Bebe y va a subir más el nivel Una chulada Ahí está, señor Una pesca Extrema Muy bonito Muy buena pesca En este lugar Que es por temporada Nada más Por la temporada de lluvias Temporada de lluvias Temporada de Que no llueve el río No lleva agua Así es de que Ahí está Ahí está, miren Chulada Hola, amigas Especiales para la fritanga Ahorita lo vamos a echar A la cazuela A la frita Ahí está Así es Y Pedro Y anda también Igual El triunfo de horas Estas están buenas Para la cazuela Ahí está Andan por aquí Así es la hija Esa que sacaste Levántala La que trae ahí La niña Mire Levántala Levántala Ahí está Dilapiononas Aquí en el río Chulada Vamos volando En la red Ahí está A ver 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 Ahí va Míralo Ahí están Amigo Samuel Me dijo Préstame la terrilla Para calarla A ver Si compra una Dice Pero quiere Que se le patrocine Los amigazos Que están En Estados Unidos ¿Quién? Para comprar Los pasales A ver Ahí está Para que se animen A patrocinarle Una Dice el amigo Mira Una de estas Una terrilla De estas Igual Vamos a ver Ahorita Ya Ahorita Que salga Bueno Por lo menos Uno si viene Dos Tres Ahí está Cuatro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La terrilla Bien enseñada ¿Cómo ves? Si jala o no jala Bien enseñada Bien enseñada Por el famoso Churri Pesca Ahí está Ahí está Ahí está Ahí están Las pilatas Están disqueras Pero Muy buenas Para las pitangas Ahí está Iba a calarla Ya Ahora si que me diga Si jala o no jala Si jala Ya se me quito Los gusanitos Ahí está Ahí está La amigaza También que lo acompaña Mira Son hermanos De San Luis de Custique Zacatecas De Custique San Luis de Custique Zacatecas Ahí está La buena tricería Ahí para Para todos los camaradas Para todos los que ven Un saludo ya Para su padre Para su padre Luis Que está allá En En Este Que ansas Pero Se movió Y no me recuerdo El nombre Pero está en Estados Unidos Un saludito Para hasta allá Y para todos mis carnales Allá Seguro que sí A ver que vean Su padre San Ignato Ese le pasé El video De un texto Para que mire Acá los ríos Ahí está Lo bonito Los paisajes Que hay aquí La chulada de ríos Que hay por acá En Zacatecas ¿Verdad? Una chulada Miren Un saludo ahí Para todos Un saludo Para todos Los que ven Los videos Y no son mentiras Que está bonito aquí Miren La chulada Ahí está el amigo Tavo Ya se cambió Ya hizo la pesca En el día de ahora Fue el que sacó Las más grandes El Tavo Unas dos Nomás Unas grandototas Ahí está Ahí está el amigo Pedro Mírenlo El señor grande Es el papá De Pedro De Tavo Ahí está Mírenlo También le gusta la pesca ¿Verdad? Una chulada aquí En estos ríos Ahí está Mira aquí anda El amigazo Tavo Ya juntando la línea Para la fritanga ¿Sí o no? Andamos echándole ganas Sí Lo que pasa Es de que Vamos a la orilla del río Y en la orilla del río No hay leña Está todo húmedo Y aquí Nos paramos a juntar la leña Aquí he perdido Está más sequita Sí No, no Esta está buena Especial Para la fritangona Ahí anda Pedro También Echando la leña Para hacer la fritangona ¿Sí hay leña aquí Pedro? Aquí está bien No, aquí está Pero no Mira Ya vamos a llegar Sin batallar Allá abajo Sí, sí Para llegar al río Sí Así es Ahí está Y el carno es pequeño También juntando la leña Ya Ya no es carne al hambre Sí, ahí está No, no Ahí viene la leña Ahorita Ahorita se va a hacer Amigazos Vamos a hacer la fritangona Aquí con el amigazo Pedro Pedro Junior Y Pedro Y Pedro Pedro Grande El papá ¿Qué tal más grande el hijo? Bueno, de tamaño Pero de edad no va Pedro No, no Ahí está Y aparte El Junior Ahí está El más chiquito Los tres Pedros Ahí está Y acá el amigazo Tavo Ya está fileteando Ya tiene aquí los filetitos Que vamos a echar ahorita A sazonar A echarlos a la cazuela Miren los filetitos de tilapia Hicimos la pesca Río arriba Pero no puede uno Acercarse ya con la camioneta Con el vehículo Entonces por eso Venimos aquí A esta chulada de río Aquí Aquí es donde vamos a hacer La frita Justamente aquí Miren Aquí en este pedacito Va a ser unos filetitos Y unas tilapias Ahorita de volada Ahorita se hace la lumbre ¿Verdad Pedro? No, ya está La lumbre ya está prendida Ya casi Ahorita se arregla No, no De volada Con leñita Pues ahí está Ya la lumbrita Señores Miren Ahí está Aquí Al pie de esta chulada De río Miren nomás Juzgue usted Qué belleza Donde vamos a hacer Por aquí la fritanga Hicimos la pesca Arriba Donde se puede más Pero ahí no se puede Derrimar el vehículo Así que nos venimos A hacer la frita aquí Más que a ver Si nos deja la agüita Porque Como que se está viniendo La agüita Pero acá anda El amigazo Octavo Ya preparando los filetes Sírenlo Oh, ya tiene un muestro Mira los filetones Aquí está el puño Ahorita Ahorita los vamos a sazonar Y hacerlos Con una salsita especial Van a ver Cómo van a quedar De rechupete Darles otra lavaita Hay que una enjuagadita El amigo Pedro Por acá en el río Una chulada aquí De lugarcito Miren Qué belleza Qué chulada de río Señores Miren Aquí donde vamos a hacer La fritanga ahorita Una belleza Miren qué chulada Va lleno completamente Más que vamos a hacer Acá arriba Allá arriba Entonces vamos a hacer La frita Miren Allá arriba Un lugarcito especial Para hacer la fritanga Ya está el amigo Otavo Está el amigo Pedro Pedro Grande Y Pedro Chico Miren Aquí lo estamos Haciendo la frita Miren Aquí mero Ya tenemos la cazuelita Lista Para echar los filetones Ahí Está agarrando Calor el aceite Miren Ahí está Pues estamos aquí Con los amigazos Por aquí El amigo Octavo El amigo Pedro Los tres pedros Nos acompaña también Isabel Vamos a hacer Los filetitos Miren Vamos a sazonarlos Ya están aquí Preparados Miren Unos filetitos especiales Los vamos a sazonar Y van a quedar Especiales Echalos a la A la cazuela Hicimos la pesca Allá arriba Y ahorita vamos a Hacer estos filetes Al estilo de pez Que le tengo Si vamos a ponerle Un poquito Salsa inglesa Para quedar el sabor Con esto agarra Un sabor Oh señor De rechupete Vamos a ponerle Un poquito Jugo Maggi Arrimate esa Isabela Echale Van a ver como quedan estos Echale sal Y toda la cosa Mira Vamos a prepararlos Y acércale Como están quedando Estos Como van a quedar Miren nomas Van a quedar Especiales Estos Estos filetes Con esto Ya casi La mojarra Casi entera Miren También se va a ir Un poquito Más de salsa inglesa Y un poquito Más de maggi Y estos van a quedar Van a ir a la cazuela Van a quedar De rechupete Y mordida Van a ver como van a quedar Estos filetones Porque ahora el amigo Tavo anda detrás De cámara Así es de que Si sale bien el video Es porque Tavo grabó Si no Ahí anda No no Excelente el video Un excelente pescador El amigo Tavo Y ahora lo van a ir haciendo De camarógrafo El amigo Pedro También un excelente pescador Todos pescamos El día a día en el río Para hacer esta comidona Así es de que Vamos a Aquí ven como va a quedar esto Miren Van a quedar especial Vamos a ponerle Salecita Para que queden Especial Esto le vamos a agregar Un sazonador Para pescado Para que queden Especial Menearle Alan ¿Qué tal el amigo Alan? Salúdale Alan ¿Cómo ves hijo? ¿Si te gusta la comida? ¿Te gusta el pescado? Es el pescador más chico Que nos acompaña El día de hora Amigazo Alan Mira Mira Alan Dígale hola Es el que se va a enseñar A cocinar Mira ¿Si se están quedando bien hijo? Tiene que dar el punto Dice que si Iba a ser el nuevo cocinero El nuevo cocinero En las próximas generaciones Mira ¿Cómo están los biletitos? Juzga usted Mira nomás Así como se ven Ya huelen ¿Cómo huelen mi tavo? Huelen delicioso Ahorita los vamos a echar directamente A la cazuela A ver nomás Dejeme Este Prevengo la cuchara Porque Más que la lle Ahorita sale De la mochila de Dora Esa todo trae Aquí trae todo Vamos a echarlos ¿Ya está la lombra empera? Ya está Esto está bueno A ver vamos a ver ¿Qué tal está el La aceitina? A ver si ya está bueno Sí, sí, sí Mira nomás Empezó la fritaña Mira nomás Vamos a ver A ver cómo quedan estos Ahorita No echarle a poquitos Porque se nos queman Estos en cuanto caen Ya están casi listos Siren Sí señor Como en un color bonito Con esto hecho Oh no Con esto va a quedar No nomás tienen Van a saber especial A ver Pedro Sácalos Ahora Ahora Pedro va a ser el cocinero Vamos a ver ¿Qué tal están los filetones? Miren nomás Ay, 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 ay Pues de usted Miren Miren nomás Sí, 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 sí Hagan los primeros Oh no Para chuparse los dedos Ahorita vamos a echar unos tacones De filete Especial Ahí está Ahí nomás Ahí nomás ¿Y vienen los otros Pedro? Ahí van Échalos Oh sí, sí, sí Uno más Qué chilada Oh sí, sí Miren cómo están Ahí están Sí, sí, usted Por acá en la café La carne es mejor Échale Échale El olor que sale A qué huele Pedro Oh esto huele Esta es la comida De los dioses Oh vas a ver Recién sacadita del río Pedro Frescos Fresquecitos Y directos a la cazuela Y bien sazonaditos Ahí está Ah no Comidón aquí Vamos a aventarnos ahorita Ahí está el plato ahora sí Cálenlos A ver A ver hijo cálalo Agárrate uno Cálalo Agarra uno También hija Ándale Chavalita A ver A ver si está sabroso Pruébelo A ver A ver si está sabroso ¿Cómo están mi tabo? Esto está delicioso A ver Pedro ¿Ya los calaste? ¿Cómo está el filetito? Churrada A ver Ay ay Sí está Especial Un comidón Buenísimo ¿Cómo está don Pedro? Riquísimo ¿Sí están sabrosos? Oh sí Vale la pena La caminada en el río ¿Verdad? Oh sí Ahí está Volvemos a venir Sí ¿Cómo está hijo? Muy rico ¿Sí te gustó? Eso ¿Cómo están los filetitos señores? Se están curtiéndose con las tacitas que les pusimos El sazonador Y así quedan ya listos Miren ¿Qué es usted? ¿Vienen nosotros Pedro? Va La segunda ronda La segunda tanda Vámonos Van para afuera Ahí está Miren Sí, sí, sí Ahí está Chulada Miren Oh sí, sí, sí Hasta en mi heladitos Son este El chicharrón de filete Estilo pesca fritares con chuy No es filete Es filete Pero es tipo chicharrón Esto lo estamos dejando tipo chicharrón Chicharrón de filete Ahí está Es así como quedan Miren nomás Oh señor Y van los otros Y vienen los otros Ánimo Échales otros Pedro Vienen los otros Sí, sí, sí Ahí está Vienen nomás Ahí está Chulada Vienen nomás Chulada de comida Sí, sí, sí Sí Romedón Fritangona ¿Verdad Pedro? Ah sí ¿Cómo va quedando? Especial Especial Recién sacaditos ¿Verdad? Bien fresquitos Casi vivos chuy Le toca chuy Ahí vienen nosotros Mira Más cómo están quedando estos Oh señor Mira Mira cómo están quedando estos filetitos Ahorita todavía no están este Todavía no están terminados Pero miren cómo están Van poniéndose chulada Se están poniendo penas Ahorita son chicharrositos Este chicharrón de tilapia Son este filete de tilapia Hecho chicharrón estilo pesca Aquí en el estado Zacatecas Con los amigazos Estos que me acompañan El día de hora Ahí está Y luego con las tortillitas Miren En las brasas En las brasas Ah mi amigazo Pedro Ah sí Para que queden Para echar tacos De chicharrón de filete ¿Verdad? Ah sí Ah sí Sí, sí Miren Ahí van ya Ah ya Hay unas tortillas En las brasas Especial Están calientes Cuidado Ahí está Chulada De fritangona Aquí el día El día de hora Échale otras Pedro Otras en las brasas Especiales Los tacos de filete Miren nomás Sí Tacos de chicharrón De filete De tilapia señores Recién sacadita De aquí del río Miren Ahí está el río Nada más que lo sacamos Río arriba Un poquito más arriba Porque allá Es donde se acumula más el pescado Aquí ya está más profundo Y se dificulta más Para la pesca Entonces por eso Pescamos arriba Y venimos a hacer la frita Aquí al río abajo Ahí están las tortillitas En las brasas Ah sí, sí Comidón Y los filetitos Esos ya están Ya van para afuera Esos mi Pedro Mira Esos ya están Sé que el amigo Tavo Va por más A ver A ver Estamos haciendo La fritanga Y aquí en el canal Dice que hay más pescados A ver Yo creo que Saca esos Pedro No sé qué Deja ver A ver si es cierto Que saca uno Dice que hay unos pescados Buenos aquí En el canal A un lado Ahí el amigo Otavo Estamos con la fritanga Pero dice que Voy a aventar la atarraya A ver Allá va Mira Ahí va una grande Allá va Vámonos Aquí en el canal A ver si salió Ah no traes el hilo No traes el hilo No traes el hilo amarrado Pero no está muy profundo No Ahorita está bajito Pero no tarda en llegar el chorro Va a llegar ahorita Va a quedar arriba la piedra Allá No la agarré No la agarraste Se miraba una grandotota ¿Verdad? Se miraba una muy buena No Nada No, no Pues ahí tiene que andar ahorita Mientras tanto Vamos con la fritanga Porque se nos queman los chicharrones Y vamos con nosotros Pedro Vámonos 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 Ahí están Chulada Otra tremenda Tanda de filetitos Mírenlo Ahí están Perrones Ahí están Miren Sí, sí, sí Sí Pues vamos a calar Los filetitos Miren Con tortillitas Calentadas en las brasas Un taco de chicharrón Miren Chicharrón De filete de tilapia Vean Juzgue usted Cómo está Miren Vamos a ponerle Poquita salsita Vamos a calarlo Vamos a ver Sí, señor Como siempre, señores Delicioso Otro comidón Al estilo de pesca Que tenga Conchuy por aquí Con los amigazos Por ahí Con los dos Pedros Y el amigazo Tavo Ahí está Que no se apague El alumbro, Pedro Con leñita Qué mejor sabor Es como sabe Sabroso La comida Con leñita En el campo Miren Y a la orilla del río Sí, señor Ahí está A ver, Pedro A ver, Pedro Qué tal están Esos chicharrones De tilapia Le vas a poner Una guarnición De jitomatito Y cebollita todavía Vas a prepararte Un taco especial Oh, señor Miren nomás Los chicharrones De filete Ay, papel Con salsita Ay, 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 ay Especial A ver, qué tal están Mi Pedro Dales el punto Después de una buena pesca Una buena nadada Viene la parte buena Del trabajo La comida Qué tal están A disfrutar el esfuerzo Así es A ver, el amigazo Pedro, acá Después de la caminada Y de la Este Metida al agua La cargada del pescado No, pues ire Viene la parte buena Qué le puedo decir A ver Qué tal está Es una chulada A ver, no más Los chicharrones De filete De tilapia Ahí está Tacos de chicharrón De filete De tilapia A ver, qué tal Especial Y ya vienen los otros acá ¿Cómo está mi tamu? ¿Ya está calentando Las tortitas en las brasas? Sí, sí Ya hay que echarle Porque Así hace hambrita Están buenos los filetes No, no Están muy buenos Los chicharrones Son chicharrón De filete de tilapia Miren nomás Aquí anda el amigo Tavo, míralo Está preparándose también Un filetito Un taco de filete Con jitomatito Salsita Oh, señor A ver, qué tal mi Tavo Vamos a calarlo Después de una buena nadada En el río ¿Qué tal está? Buenísimo Oh, señor Vale la pena la nadada No, no La espera La espera, sí Muy buenos Una delicia Los filetitos de tilapia Ni para qué Recomendable Sí, sí Y muy saludables Por cierto Mira el amigazo Pedro Está con cilantro Se prepara un taco Con cilantro Y este Filetito de tilapia Hecho chicharrón Cebollita Salsita Y un poco de sal Un poquito de sal Para la cebollita La verdura No, no, no A ver Pedro ¿Qué tal la chicharroniza ahora? Y esto Especial ¿Qué tal la chicharroniza mi Tavo? Está buenísima Chicharrones de tilapia Bueno Muy buenos Sabrosísimos Y ya casi vienen los otros Estos ya casi llevan para afuera Ya casi, ya casi Y van para afuera estos Estos ya están Chicharroncitos de filete Miren Miren nomás Miren el color que tienen Juzgue usted Hasta en mi heladito Mi Pedro Mira Miren Qué delicioso Chulada Chulada Van para afuera Y luego aquí he hecho una mojarrita Este De paloma ya Cortada en forma de paloma El amigo Tavo dice que se la va a echar en una mojarrita Esa va entera Ahí está Pero van los chicharroncitos Mírenlo Chicharron de filete De tilapia Especial Qué chulado Y vamos a echar otro puño Esto ya está Vamos por los otros Quedan otro todavía No se nos queden Vamos por los otros Pedro A ver Echarle otro puño Vámonos Ya se nos enfrió el aceite Ahorita se calienta Ahí está Tremenda fritangón aquí A la orilla del río Ahí está el río Aquí atrás de mis espaldas Hicimos una pesca En diferentes lugares Hicimos la fritanga Acá en la parte de abajo del río Porque en la parte de arriba No se puede arrimar el vehículo ¿Verdad que no Pedro? No arriba no se puede Queda muy lejos Arrimar las cosas Entonces tuvimos que bajar más abajo Y aquí miren No viene a gustote Hasta una mesita Y aquí miren No especial Una chulada aquí No mi Tavo ya está preparando otro Mira Ya tiene otro puño aquí de filete No, 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 no Y hasta papitas Vamos a echar ahorita también Miren Otro mundo Un comidón Y vienen los otros Bueno mamás ¿Cómo están quedando Pedro? Mire Déjense los enseño Para que vean El color que tienen Mira Miren el color que tienen Juzgue usted Chicharrón No pare esto Chicharrón de filete Que siga Ahí te va Pedro Ahí está Especial Chulada Comidón Vamos por los otros ¿Qué tal están esos? Ahora que me pegue el sol Que hasta no está en mi heladito Sárcale Mira nomás la chulada Mira ¿Qué tal están? Breciosos Me parecen filetes ¿Verdad? El chicharrón de filete Vamos por los otros Vamos a echarle nosotros La otra tanda Vámonos recién Vienen los otros Y esto no para Hasta que se acaba Vienen los otros Ya vienen los otros Sí, sí, sí Ahí está El amigo Tavo Y los pedros ¿Qué tal están Pedro? No hombre Oh sí, sí Ya llevamos varias vueltas Y van a decir Que somos bien dragón Llevamos varias tantas ¿Verdad? Y las que faltan Se llena el plato Y se vuelve a vaciar Y nomás Qué chulada Juzgue usted Oh señor Una maravilla Van a decir mentiras Jajajaja Ahí está ¿Qué hablan? ¿Tú cómo quedaste ya? ¿Parejo? ¿Qué hablan? ¿Cómo te sientes? Chulada de fritangona Aquí en la corriente del río Está chulada de tarde Comiendo bien sabroso Bien sabroso señores Miren Qué chulada Y vienen los otros Sí señor Vienen los otros Ahí van los otros Para que agarre sabor Agarre color y sabor Que se ponga color de omega Pedro Esto se va a poner bien Sí, sí, sí Una cosa Bien Miren nomás Qué chulada Sí, sí Echa el amigazo Pedro Esos tacones Miren nomás Qué chulada Qué tal No, es una chulada Bien sabroso ¿verdad? Sí, es riquísimo Y el amigo Octavo ¿Cómo están? Aquí lo seguimos copiando Jajajaja Buenísimo Eso es todo Y Pedro por allá Atizándole a la lumbre Para que sigan saliendo Los hicharroncitos Miren Ahí vienen los otros Eso es todo Ah sí, sí, sí Una belleza Una chulada Un fritangón Miren Puse usted Aquí donde estamos En este chulado Lugarcito Bajo estos sabinos Es puro sabino Del río Esa es la orilla del río Esta chulada Esta fritangona Ahí está Puro chicharrón Puro chicharrón De filete de tilapia Estilo pesca Ritangas Michuy señores Ahí está Miren Miren ¿Qué te vas a preparar? Miren ¿Qué tal mi chuy? Un tacón Con tortillas calentadas en las brasas Y el filetito Miren Filetito de tilapia Con jitomatito Y hasta hojitas de cilantro Lo está poniendo Un chilito de chile Un chilito güero Ay, ay, ay Miren nomás Juzgue usted No, señor Y todavía una pizca de salsa Vámonos Ah, chuy Miren Estos si son tacones De a de veras Oh, señor Un comidón Otro mundo Sí, señor Ahí está Especial Pura comida Afrodisiaca, Pedro Esto es una delicia Sí, mira Especial Están quedando Estos chicharrositos Ahorita vamos a echar Unas papitas también Miren Les vamos a dejar Que se sazonen En el jugo Del filete Y van a ver Cómo van a quedar Especial Y vienen los últimos La última tanda Miren nomás Cómo están Sí, sí, sí Sí Chulado de chicharrona De filete Los últimos De la tarde Lo bueno Que cayó Cayó allí Miren nomás Cómo están Sube usted Cómo están Estos chicharroncitos Especial ¿Va, Pedro? Mire No, no Una chilada Esta es cosa buena No es mentira Muy, muy buena Una cosa bien Miren Déjense Los enseño Cómo están Estos filetitos Oh, señor Especial ¿Verdad, mi Tavo? Buenísimo Ahí está Un fritangón Un comidón Y tenemos ahorita Unas papitas Que vamos a echar por ahí Que están esperando Si ya están Este Curtiéndose también Por ahí En la En la salsita Que le pusimos A los filetes Para el chicharrón Así es de que Miren Estas papitas Ahorita también Van a ir ahí Que están en la misma salsa Que le pusimos A los filetitos Los filetones Aquí están Miren Ahí están A ver Las papitas, Pedro Vámonos Vienen las papitas Ya curtidas Oh, señor Con salsita De salsa inglesa Y jugo maqui Estas papitas Van a quedar De rechupete Y mordida Sí, señor Esto ya va a ser La botana Porque ya comimos bastante ¿Verdad? Échaselo Échaselo Con eso se sazona El aceite Ahí está Oh, sí, sí, sí Van a quedar Estas papitas Como no se imaginan De sabrosas ¿Qué? Ya están las papas, Pedro A ver ¿Cómo están? Estas quedaron mejor Creo que ni el pescaucho Vámonos, Recio Miren nomás Bien sazonaditas Ahorita las vamos a probar A ver qué tal salieron Pero miren Justo usted Ahí está A la cazuela Van para afuera Van las papitas para afuera Ahora estas van a hacer el postre Ya llenamos de filete De chicharrón Los chicharrones estaban ¿Cómo estaban, Pedro? De lo mejor Una chulada, ¿verdad? Ah Bien sabrosos No, todavía hay ahí Pero vamos a ver Cómo están las papitas Se ven de lujo Miren nomás Están sazonados Con el mismo juguito Con el que sazonamos Los chicharrones de filete Así es de que Van a quedar Especial ¿Se acuerdan cómo sabía El filete de bueno? Las papas están mejor Por favor Ah, desde dentro, Pedro O sea que las papas Van a estar todas más buenas Que el filete Sí, sí No, ya no van a estar Igual de buenas ¿Ya no? No, yo ya Para mí ya no Yo ya estoy bien lleno Ah, qué caray A ver, cómo salieron Ah, no, no Siren Chulada de papitas Vamos a calar las horitas Tengo por ahí Una dedicación De fritanguita, amigazos Esta fritangona Que nos aventamos Por aquí De chicharrón De filete De tilapia Va dedicada Por ahí Para, amigazo Alfred Lani Por ahí Para Armando Escobedo Casimiro Rojas Y su esposa Milvia Marqués De parte De Bernardino Naranjo Por ahí Para Gabriel Desde Dallas Por ahí Para Lupe Mansaba Desde Ecuador Pues por ahí Esta fritangona Va a quedar Para ustedes Con mucho gusto A ver Pues vamos a calar Las papitas Dice Pedro Que están más buenas Que el filete Pues vamos a calarlas Están calientes Pero igual La tentación Mató al gato Así es de que Aunque me queme Mmm Que barro Pedro Mmm Oh si Deliciosas Una cosa Bien A ver Como están las papitas Pedro Mmm Que tal están Si quedaron bien Como quedaron Mi tabo El cocinero No me dice Que quedaron Buenísimas Las papitas Están perrononas Buenas Ahí está Ah si Si Ahí están Mirenlas Chulada Tengo por ahí Un saluditos El día de hoy Por ahí Para la familia Pinales Marqués Y Eidan Por ahí Arturo Gaona Oficial Ana Santiago José María Desde Chapala Jalisco Y su mamá Matilde Cornejo Familia Larios González El Torito De Jalpan Querétaro Leonardo Hasta Tapachula Chiapas Por ahí Para Jorge Iván Y su esposa Virginia De Ciudad Mante Tamaulipas Por ahí Para Manuel Román Hernández De San Vicente Hermesilla Chiapas Claro que si Saludos por ahí Para todos ustedes Y también por ahí Un saludito Para Ezequiel Desde Cuotitlán Quieren una tilapia fileteada Pues estas Fritanga fue de puro filete Pura tilapia fileteada Claro que si Por ahí También tengo un saludito Para Nirmel Capera Que quiere un caldo En cuanto tenga el caldito Con gusto te lo mando Amigazo Tengo también Un saludito Por ahí Para José de Jesús Desde Tijuana Por ahí Para De Veracruz Hasta Carolina Del Sur Saluditos por ahí Claro que si Para todos ustedes Tengo por ahí Una dedicación De Grito Pesquero Con mucho gusto Por ahí Para el amigazo Omar Ariciaga Ahí te va este grito Ahí está amigazos Complacidos Ahí está amigazos Por ahí La fritangona Que nos amontamos aquí Con la familia Del amigazo Pedro ¿Cómo te la pasaste Mi Pedro? No, tú perrone ¿Cómo estamos Los filetitos? Ah, delicioso ¿Y el amigazo Octavo? Está parejo ¿Cómo te la pasaste? A gusto ¿Y qué tal los filetones? Buenísimo Los chicharrones De fileta de tilapia Es lo máximo Y el señor Pedro Grande ¿Cómo se la pasó? No, de maravilla Son sus hijos Son sus hijos Es el papá Todos pescadores De por aquí El estado de Zacatecas Una chulada Una familia muy bonita Y este Muy unida Y aparte pues Imagínense nomás Las comidonas que se avientan Son pescadores Pues aquí está una muestra De lo que ellos comen Es una chulada Una pesca tremenda Aquí en el río Con la hora que llegó La temporada de lluvias Subió mucho el río Se puso muy bonito Se hizo una pesca tremenda Hicimos una fritangona Y aquí los chabalones Chiquititos También se la pasaron Bien a gusto ¿A qué es hijo? ¿Cómo te la pasaste? ¿Estaban buenas las tilapias? Sí ¿Y la señorita aquí? La güera ¿La güera? ¿Cómo se la pasó? Bien Sí, sí Estaban sabrosas las tilapias También los filetitos Buenísimo Qué bueno Un saludito ¿Quieres mandar por allá Amigos Otavos? No, ahorita estamos bien Estamos llenos De saludos Eso es bueno Un saludito por ahí Para la familia De estos hombres Por aquí Que están en el estado de Zacatecas Una familia muy bonita Muy unida Un saludo especial Para todos ellos Y nos la pasamos a gusto Y muchas gracias Por haberme acompañado En esta aventura de pesca Nos la pasamos De maravilla Como se debe Pues nada Ojalá que Dios me lo bendiga Por ahí a todos Un fuerte abrazo Y cuídenseme todos Y cada uno de ustedes Que Dios me lo bendiga Un fuerte abrazo para todos Y nos estamos viendo En la próxima edición De pesca fritanga Hasta la próxima